Comenzó Brasil, Uruguay, Uruguay, Brasil, en Uruguay, señoras y señores, Uruguay creo que hace el 2001 como 22 años que no le gana en Uruguay a Brasil Ay, 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 la primera está presionando, está presionando Uruguay a Brasil Sí, 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 Uruguay 20 La saca Brasil, cómo apresta Uruguay, o sea, tiró a los uruguayos, no le cobran Sale Brasil, pero está minado de uruguayos 20 minutos 0-0, Brasil Se escapa Vinicio Ay, no, 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 el VAR cortó la jugada ¿Qué pasó? Que la Cruz le reclama al árbitro, tiene la varilla el árbitro en la mano de saca amarilla A David Núñez ¿Qué pasó? Cortó la jugada Le pegaron a Rodrigo 20 minutos, Uruguay, Brasil Sigue 0-0 Tiro libre para Brasil, 35 minutos La sacó Uruguay Y la sigue sacando Uruguay de cabeza 35 minutos 0-0, Uruguay, Brasil ¡Gol de Uruguay! 41 minutos ¡Núñez de cabeza! Le está ganando Uruguay a Brasil 1-0 La presión de Uruguay No podía ni tocar Brasil Impresionante Y la fuerza charrúa Está ganando el acero Uruguay a Brasil A ver, a ver cómo festejan Fiesta en Uruguay La gente, el público Ay, que a ver si está habilitado Ay, ay, ay Un centro bien bajito A ver qué pasa El árbitro está esperando El VAR Vinicius le reclama Al árbitro Y hay VAR Señores y señores ¡Ay, gol de Uruguay! Gol de Uruguay Da el árbitro Y el VAR Reclama Naimann Naimann le reclama Exactamente 1-0 Gana Uruguay Hace 22 años Que no le gana Uruguay En Uruguay A Brasil Y bueno Falta, falta, falta Falta mucho Y nos lesionaron A Naimann Señores y señores 45-46 Le pega el pasto Una lástima Para el show Del fútbol Y pide en cambio Está llorando Naimann Se patea con Dela Cruz Se traban Puede ser la rodilla Y ahí lo llevan Qué lástima Pero bueno Se prepara Richard Disson 47 minutos Se va el primer tiempo Afuera El tiro 52 minutos Uruguay A Brasil 1-0 Sigue Uruguay Se salvo Se salvo De 56 Así Rodrigo El travesaño 68 minutos Brasil Sigue perdiendo Un a cero Travesaño Buen tiro De Brasil Un a cero Sigue ganando Uruguay 68 minutos Uruguay Uruguay De La Cruz 76 minutos Festeja Uruguay Un centro Y muy bien Muy bien De La Cruz Señoras y señores Está ganando Está ganando Uruguay A Brasil 2-0 Gracias 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 Brasil Cero Ah Porque te van a seguir Conte Van a seguir La Cruz Y eso lo hace Núñez Bueno 77 minutos Gana 2-0 Uruguay A Brasil Después de 22 años Sin ganar En Uruguay A Brasil Y gana Uruguay 2-0 A Brasil Terminó Terminó Con Uruguay Histórico Hacía 22 años Que no ganaba En Uruguay En Montevideo Y el gol De La Cruz Le ganó 2-0 A Brasil Si te gusta el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita Para más videos Cuando suba más videos Señoras y señores Histórico Uruguay Los charrúa Le ganaron A los brasileros Que no ganan Que no ganan A los brasileros Si te gusta el video